Hoy tendremos una jornada húmeda e inestable con pasajes de abundante nubosidad, lo que puede generar lluvias y llovinas aisladas, mejorando rápidamente en la tarde por el suroeste con marcado descenso de la temperatura. Mañana jueves se espera un comienzo de jornada frío, aún con mucha nubosidad en las fronteras norte y nordeste, lo que en las primeras horas se mantendrá lluvias y llovinas aisladas. La tarde se irá fresca con cielo ligeramente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche. El viernes estará muy frío en la mañana, con heladas y posterior formación de nieblas y llovinas aisladas. La tarde se irá fresca con cielo ligeramente nublado. Hacia la noche abundantes nubes mantendrán ligera inestabilidad en la costa sudeste. Aquí en Capital y Área Metropolitana, hoy se espera una jornada fresca con pasajes de nubosidad, provocando lluvias y llovinas aisladas, mejorándose a la noche con descenso de temperatura. En los próximos días seguirá muy frío a frío en la mañana, con heladas en áreas periféricas y posterior formación de nubinas aisladas. La tarde continuará fresca templada con buena presencia de sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!